Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nuevo aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde platicamos, aprendemos y por supuesto estamos acompañándonos en este camino de vivir la sexualidad con placer y en plenitud. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer seguir compartiendo contigo, aprender, recibir tus preguntas, que en verdad el que nos regales tu confianza y nos hagas llegar tus preguntas es algo para nosotros mucho, muy importante. Recuerda que tienes nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, búscala, dale me gusta, comparte nuestros contenidos, también tienes nuestro correo Preguntas Sexo con Roberta, donde puedes enviarnos todas tus preguntas y la dirección es pregunta arroba sexoconroberta.com y por supuesto también en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos espacios son para poder estar en comunicación y seguir atendiendo todos esos temas que para ti son importantes y claro, también todos los que suceden en nuestra comunidad. Y platicando precisamente acerca de lo que sucede en nuestra comunidad y de lo que podemos leer y compartir en Facebook, el programa del día de hoy es un programa mucho, muy interesante. Seguramente en tus redes sociales, sobre todo en Facebook, ya habrás visto alguna publicación, algún hashtag de esta campaña de YaCaseLasDoc. Bueno, efectivamente todos creo que tenemos alguna persona que puede estar compartiendo este tipo de información y sobre todo esta invitación a formar parte de este movimiento. A mí la verdad es que me super encantan los movimientos, me parece muy padre que las personas hoy por hoy todavía, lamentablemente son pocas, pero bueno, todavía conserven este ímpetu y estas ganas de lograr sus sueños y por supuesto sus derechos y algunas otras tantas oportunidades. Entonces, esta es una campaña que me encanta estar viendo cómo es que cada día se está fortaleciendo más y cómo es que van logrando en esta serie de pasos y estas citas, cómo es que va avanzando todo eso. Entonces, bueno, aprovechando que también es parte de la propuesta y que alguien, que Merichel Calderón, quien ya es amiga de Sexo con Roberta, es precisamente quien la está lidereando, pues bueno, hoy estaremos platicando aquí en Sexo con Roberta de esta propuesta de YaCaseLasDoc. Y bueno, para por supuesto empezar a platicar de esto, me complace presentar y recibir de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta a la licenciada Merichel Calderón, quien además de ser abogada, tiene un estudio de posgrado de derechos humanos y es directora de la red iberoamericana de derechos, pro derechos humanos de aquí de Tijuana. Bueno, Merichel, ya nos ha acompañado varias veces aquí en Sexo con Roberta y Merichel, gracias por regresar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Y bueno, también nos acompaña hoy aquí en el estudio Nancy Bonilla, quien también forma parte de el movimiento y es fundadora de este movimiento de YaCaseLasDoc. Nancy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a las personas que nos, pues nos ven en su casa. Y bueno, a ver, platíquenme qué es esto de YaCaseLasDoc, ¿no? Bueno, esto por supuesto, platicando un poquito acerca de lo que ha sucedido en algún otro momento también aquí en Sexo con Roberta, platicamos acerca de este movimiento que se dio en Baja California para lograr que por primera vez una pareja gay pudiera acceder al derecho del matrimonio, pero hoy ahí aquí en Tijuana entiendo que está haciendo esto un intento por lograrlo desde una vía diferente y la palabra que resuena y resuena en esto es el amparo. Platícanos, Merichel, tú que es parte de tu formación, pero así como de manera, ya sabes, ¿no? O sea, como para que todos podamos entender, ¿qué es este tema donde se necesita un amparo para que las casen? Ok, pues nosotros les solicitamos el matrimonio, el registro civil, como cualquier pareja en cualquier parte del mundo, ¿no? Fuimos y nos dijeron pues que no nos podían casar, esto fue en enero a principios de año, luego sabíamos que podíamos ampararnos y queríamos... ¿Pero por qué no las pueden casar? O sea, ustedes van en enero, no, no las podemos casar, ¿por? Porque somos pareja del mismo sexo, si fuéramos una pareja heterosexual, pues no, según ellos no habría ningún impedimento. O sea que la ley dice que tendrían que ser hombre y mujer. El Código Civil de Baja California y la Constitución de Baja California, en el capítulo de Derechos Humanos precisamente, dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y con fines reproductivos además. O sea que si yo, por ejemplo, no quiero tener hijos, ¿no me puedo casar? No, según el Código Civil, no. Va, ok, entonces bueno, como ustedes no son hombre y mujer que se quieran reproducir, les dijeron que no. Así es, simplemente no se puede hasta que no se modifique la Constitución, el Código Civil o que el Registro Civil indique que es posible casarse, que esta fue como una de las últimas opciones, o dicen que ahora ya tienen derecho a ampararse, como si fuera un nuevo derecho que nos están generando, lo cual no es cierto. O sea, un amparo sucede cuando te violan tus derechos humanos, de otra manera no te puedes amparar, o porque tienes miedo de que te puedan violar tus derechos. En este sentido, pues no queremos que nos violen más la negativa, pues ya es una violación de nuestros derechos, que sí nos han discriminado bien bonito, la verdad, han sido bien amables, pero no deja de ser discriminación. Pero entonces la propuesta es, o sea, las mismas autoridades te responden diciéndote, no, no las podemos casar y si quieren que las casemos se pueden amparar. Esa es su propuesta. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que implica el amparo? O sea, ¿cómo es que funciona esto? ¿Van y dónde se levanta? ¿O qué se hace ante el amparo? ¿O por qué es que teniendo el amparo ya podrían casarlas? Pues mira, el amparo significa que hay una orden judicial que le indica a quien vaya a casar, que sí puede casar a personas del mismo sexo. En realidad esto ya no es una realidad jurídica, porque la Suprema Corte ya decidió en varias ocasiones sobre el tema y ya hay sentencias que dicen que las personas tienen derechos iguales y por igual, en este sentido también a casarnos si es que así lo decidimos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es no que no vamos a solicitar un amparo, porque no queremos que se violen nuestros derechos más, queremos iniciar un proceso de mediación de derechos humanos, hacer política de derechos humanos, establecer mesas de diálogos, convencer, en este caso, al alcalde de Tijuana a que pueda casarnos, a todas las parejas del mismo sexo que cumplimos los requisitos de la ley y que le estamos solicitando de manera muy amable, que sea el que nos case para que demuestre que realmente quiere tener una ciudad incluyente, como lo promueve. Y entonces, platícanos, Nancy, o sea, ustedes van, les dicen que no en enero y entonces en vez de entrar a este camino como más desde lo legal, desde toda esta cuestión del amparo, ustedes deciden generar una propuesta diferente. Sí, así es. Nosotras lo que estamos buscando, como lo menciona Merichel, es hacer una mediación en derechos humanos y esto implica llevar un camino diferente a los tribunales, es sacar este derecho, este ejercicio pleno de derechos como el libre desarrollo, la libertad, la igualdad, la no discriminación, a un plano distinto, a donde no tengan que tener una… o están obligados a hacerlo, pero a que no tengan, por ejemplo, con un palo darles el masa y decir, ahora lo tienes que hacer, cuando les pedimos que sea de buena voluntad hacerlo, porque al final el matrimonio es un trámite administrativo y como tal, pues tendríamos el acceso como cualquier otra persona. Ahora bien, pues sí, no queremos llevarnos ese año, ese año y medio, esos dos años entre tribunales, ya sea aquí en el Estado, ya sea en el DF, ya sea a nivel federal, no queremos llevarlo a ese espacio. Y entonces, ahora la propuesta es generar este espacio de mesas de diálogo y también de convocar a más, o sea, esto a ustedes les sucede de manera como pareja en enero y cómo es que llegan a la idea de decir, bueno, pues qué onda, vamos haciendo pandillo, vamos sumando más, ¿cómo puede que sucede esto? Porque a mí, es una parte que me encanta, o sea, ya son varias parejas que están en esto. Resulta que desde el principio convocamos a varias parejas y ya teníamos 14 parejas confirmadas, pero a la hora de la hora, cuando vieron los resultados de los comentarios que había en los medios de comunicación en contra de nosotras, se fueron haciendo para atrás, porque ya es que tratamos varios temas de derechos humanos, entonces a veces los comentarios son bastante groseros. En este sentido, pues salimos con aquella como de avanzada, Nancy y yo, esperando que las demás parejas se unieran, y pues a la hora de la hora muchos se echaron para atrás, al ver la discriminación que todavía existe en la sociedad y que mucha gente cobarde detrás de sus computadoras y con nix, en vez de poner su nombre, pone comentarios homófobos, discriminatorios, gordofóbicos y de clasistas y de todo tipo. Y entonces, ¿esas 14 parejas desaparecen? O bueno, desaparecen de estarles acompañando. Sí. Sí. Sí, buscan otras vías o simplemente, bueno, no simplemente, tienen un desánimo, una decepción, ¿no?, en el momento en el que empiezan a luchar y ven toda esta pared con la que se enfrentan, ¿no?, que al final, si hacemos un cálculo, son las menos, ¿no?, porque tenemos encuestas, hemos hecho encuestas donde el 85% de la población está de acuerdo y nos dice que las únicas personas que tienen algún tipo de derecho en opinar sobre si las personas del mismo sexo pueden o no casarse son las personas que van a contraer matrimonio. Y es que, ¿sabes qué? Ese tipo de situación me parece importante resaltarla. O sea, pareciera que la respuesta fue no solo por ver la negativa de las autoridades, sino la parte de cómo es que las personas comentan y reaccionan ante una circunstancia donde, bueno, o sea, hay una frase que yo escuché que decía, bueno, si usted está en contra del matrimonio homosexual, pues no se case con un homosexual, listo, ¿no? Y por qué es que las personas nos sentimos con el derecho de hablar, de cuestionar, de juzgar a la otra persona que tiene características diferentes de nosotros. Y digo, me ha tocado leer esos comentarios a los que tú te refieres, pero que me parece, hijo, cuestionable el hecho de, si yo por darle el peso a todas esas personas que ni vienen conmigo ni me mantienen, decido desistir del derecho de estar bajo un contrato legal que yo he decidido tener con mi pareja, ¿no? Así es, además de que hemos visto que muchas de las familias y gente con hijos nos apoyan, mandan sus videos, mandan sus fotos, mandan sus videos con los bebitos, con sus hijos. Entonces, en realidad, no es tanto de que la sociedad se oponga, sino que muchos de estos comentarios que te comentaba son comentarios a veces medio cobardes o a veces que nada más lo hace la gente por enfadar porque no tiene nada mejor que hacer. Pero en realidad, mucha gente nos está apoyando de manera muy positiva y familiares y amigos, ¿sabes? que ya habíamos perdido el contacto, de repente nos vuelven a hablar, a decirnos, oye, te apoyo, hace 10 años que no te veo, pero te apoyo, ¿no? Entonces, también por un lado sí está este aspecto de negativo, pero por otro, también hay otro muy positivo, donde mucha gente que pensábamos que tal vez ya por salir del clóset como lesbianas o bisexuales, ya no podíamos contar con ellas, de repente nos damos cuenta que sí. Oye, ¿y cómo es que surge este hashtag de YaCaseLasDoc y la propuesta de solicitar videos a las personas? Pues vimos que era un momento clave, ¿no? En donde los derechos humanos cada vez están tomando más auge. Entonces, pues como estrategia de campaña, dijimos, vamos a hacer algo sencillito y tranquilo y pues Ibal Nancy te puede explicar. Sí, en realidad lo que buscábamos hacer era una campaña pues divertida y sí sin esta yugo opresor del poder, ¿no? Es como esta ponernos en buena onda a decirle a las personas y sobre todo al alcalde, ¿no? Acercarle a través de diferentes argumentos, por ejemplo, en este caso los videos o cartas académicas, académicos, las cosas necesarias para que él pudiera tomar la decisión con todo el respaldo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos videos de personas de Finlandia, de Barcelona, de Hong Kong, de Uganda, tenemos el apoyo del San Diego Pride, del San Diego Diplomacy Council y otras instancias, ¿no?, que nos apoyan y que nos han dado argumentos. Y sí, en efecto, lo que queremos hacer es una campaña que sea lo suficientemente positiva, sencilla y que pueda crear este cambio cultural, ¿no? Que muchas más personas puedan unirse porque dicen, ¿cuál es el argumento, no? Por ejemplo, dicen, ya está tan ridículo que no lo permitan después de tantas aprobaciones de la Corte, después de que existe la Constitución y todas estas leyes que decimos, ya cácelas nada más, ¿no? O sea, ya, así es, una cosa muy sencilla. ¿Y por qué dirigido al doctora César A? Porque ya sabemos que el gobernador de todo el mundo nos va a apelar, entonces sabemos que el DOC es buena onda, entonces vamos con el DOC. Pero él es el presidente municipal, ¿él tiene la capacidad de, o sea, ya hablando en términos legales, ¿por qué dirigida a él? Porque sí cuenta con las atribuciones legales para hacerlo. ¿O sea, él podría casarlas? Totalmente, es como el capitán de un barco, él puede casar, puede dar un certificado de nacimiento, puede, tiene todas las veces porque tiene fe pública, ¿no? Entonces, él sí podría casarlas el mismo. Aunque no sea del registro civil. Exacto, aunque no sea del registro civil. Entonces, él mismo, como ya vimos que en el registro civil no se puede, a pesar de que nos ha tratado muy bien la licenciada Alicia Barrutia, sabemos que, pues, en sí su decisión es fija, que, pues, no quiere ser sancionada por el gobierno del Estado, pero, pues, sí, también pudiera ser sancionada por no cumplir este derecho. Pero, bueno, ese es otro tema. Ahorita estamos con el DOC y sabemos que el DOC sí puede y tenemos nuestras esperanzas puestas ahí. Entonces, es hacia donde le apuntamos y ahorita, pues, es una primera solicitud. Esperamos que vaya ahí el 18 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a esperar a que nos case. O sea, ustedes básicamente fueron a invitarlo a su boda. Ajá, y a que nos case. Y de paso que sea padrino y que nos condone los pagos. No estaría nada mal. Ah, vale. Porque, a ver, platícanos de esta parte de ¿cuáles son los requisitos legales para casarse? O sea, porque ustedes dicen, bueno, ustedes sí los cumplen, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes les estarían solicitando este 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el reloj municipal? Pues, nosotros vamos a llevar las actas de nacimiento, los exámenes de sangre que se solicitan, el certificado médico, las pláticas prematrimoniales que ahorita estamos en hold. Nosotras ya las tenemos, pero hay otras parejas que no y estamos esperando a ver si se las dan. Y, pues, en eso estamos ahorita. Entonces, vamos a llevar todos los requisitos de ley. Vamos a esperarle ahí. Y, pues, ojalá llegue y nos case. Regresamos después de esta pausa comercial, esperando también que, ojalá tú también te quedes en sintonía, porque tenemos más acerca de esta campaña. Chacas, el ASDOC. Regresamos pronto. Ya estamos aquí de regreso. Seguimos platicando aquí en Sexo con Roberta de esta campaña de Ya Casa el ASDOC. Porque, bueno, la próxima cita es el 18 de septiembre en el reloj municipal, precisamente para el DOC Astia Saran, que, bueno, si es que nos está sintonizando en algunas de estas madrugadas, pues, esperemos que llegue a esa cita. Y, precisamente, no solo es Nancy y Meritxell, ellas son las que inician todo este movimiento, pero, bueno, hoy por hoy han logrado la convocatoria de otras parejas que también están participando y que estarán esperando en el reloj municipal. Son cinco parejas, pero hoy nos acompañan aquí en el estudio Giovanna Alcalá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Giovanna. Y Monara Martínez, quien también estará en el reloj municipal. Un saludo a tu público y gracias por la invitación. A ver, chicas, platíquenme cómo es que deciden unirse a esta campaña de Ya Casa el ASDOC. ¿Qué lleva en su relación de pareja? Platicándoles que, bueno, cada una tiene su relación de pareja, ellas no son parejas entre ellas, pero, este, ¿qué les lleva también a formar parte de este movimiento? Más que nada es porque se me hace un movimiento legítimo y me gustó la idea de que fuera sin amparo, porque no necesitamos de un amparo porque es un proceso muy costoso. O sea, me gustó que se pudiera abrir esa brecha para que las parejas que somos del mismo sexo pudiéramos alcanzar ese, ¿cómo se podría decir? Ese derecho, pues, pudiéramos gozar de ese derecho como todo ciudadano. Y eso que precisamente nos comentaba en el segmento anterior, Meritxel, que, bueno, no es desde la vía del amparo, que como mencionaba, que era más bien así como decirle, ahora lo tienes que hacer, ¿no? Sino este proceso de mediación y de convencimiento. Y a ustedes, ¿cómo es que se unen a esta campaña también? Pues, estamos esperando, pues, para que a ver si el doc nos casa, que es mi pareja. También. También, a echarle ganas para que diga que sí. Y, por ejemplo, entre ustedes, en su vida personal, digo, aquí es, este, más al ratito también le va a tocar a, bueno, es que Medichel y Nancy ya han venido aquí al balcón desde antes, ¿no? Pero, bueno, en ustedes ya estaba este, este deseo de casarse dentro de su relación de pareja, pero era el sistema el que de alguna manera no lo permitía, o es que también surge como el, las ganas ahora que, para formar parte de este movimiento. Bueno, mi pareja y yo en lo personal tenemos cuatro años juntas. Sí habíamos pensado en llevar este proceso, pero más que nada es un proceso costoso. No, no podría decir que tengo acceso a, a llevarlo, ¿no? Y se me hace innecesario. Ahora, no lo habíamos hecho porque en la sociedad nos han discriminado. Entonces, ese temor de salir y decir, bueno, yo me quiero casar, porque antes estaba más cerrada la sociedad. Ahorita hay un poco más de apertura, y ahorita yo creo que es un buen momento para, para empezar este camino. Y es cierto, porque, bueno, mucho se ha hablado de cómo es que las parejas de hombres, es más común que llamen, no sé si, si estará correcto ponerlo en estos términos, ¿no? Pero bueno, que llamen la atención, que sean más visibles. Y las parejas de mujeres, de alguna manera, socialmente nos hemos venido acostumbrando que, bueno, es más común que dos mujeres vivan juntas, y no necesariamente las personas cuestionan si hay una, una relación erótica entre ellas. Pero que aún así existe este prejuicio de, en el momento en el que se habla de ello, como siempre, querer apuntar, ¿no? Entonces, la sociedad pareciera que sigue, como lo decía Meritxel, sigue siendo todavía violenta al momento de poder estar frente a esta circunstancia y se creen con la, con el derecho de opinar. Así es, mientras tú vivas con tu pareja, y si ven dos mujeres, la, la, la sociedad, piensa, pues no, no te toma en cuenta. Pero al momento de que tú te liberas y dices, es que es mi pareja, ahí es donde empiezan a fijarse en ti y a resaltar, pues, que, que eres una pareja homosexual y a discriminarte en cierto modo. Entonces, ustedes tienen cuatro años y ustedes como pareja. Yo, yo tengo tres, tres años con mi pareja y, este, y pues llevamos una relación bien, yo y ella. Y también. Y también hemos pensado casarse. Sí, tenemos pensado casarnos y todo. Y anterior, bueno, entre ustedes existe también esta, es, ganas de tener hijos, ¿lo han considerado como un plan futuro? Ah, pues, yo tengo uno, ya tengo uno yo, siete años, pero ya, hasta ahí nomás, ya no. Con uno, ¿no? Con uno, ya. A veces, no, y luego aparte ya me lo va a entrar a la pubertad y se complica un poco la historia. Y tú también, entre ustedes. Sí, sí tenemos planeado tener hijos, pero primero queremos dar esa seguridad social a nuestra familia y crear ese núcleo familiar. Y eso me parece muy, muy importante, Monara, porque, bueno, de alguna manera vemos que la sociedad todavía no, no respeta esta parte de la seguridad social, de las herencias, de todo esto, amparándose, si es que está bien dicho esto, ante la ausencia de un documento, cuando a fin de cuentas es, es un derecho que debe existir, porque, bueno, son dos personas que han luchado por salir adelante, que están en este día a día trabajando y que, por supuesto, todos estos derechos que cada uno o cada una trabaja para conseguir deberían de ser dentro de la posibilidad de compartirse en las parejas, ¿cierto? Así es, deberíamos de gozar los mismos, bueno, derechos que toda familia tiene. O sea, ellos no saben, por lo general la sociedad no sabe todo lo que pasa a una familia homosexual, porque ellos no sufren de la discriminación y de la falta de, pues ahora sí que apoyo, ¿no? Y nosotros como familia necesitaríamos todo, muchos dicen que, ¿por qué un papel? Porque un papel te da toda esa seguridad para tu familia, para dejarle un futuro y todo lo que has trabajado con tu pareja y no dejarlos desamparados ante la sociedad. Claro, y fíjate que me parece muy, 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 muy válido esto de que, ¿por qué un papel? De alguna manera, el hecho de un papel es algo que las parejas heterosexuales se dan el gusto de poder tomar o no tomar y que me parece que el ponerlo en un término, no sé, a mí cuando lo planteas desde esa postura de que, ¿por qué les cuestionan si es un papel? ¿Detrás de este papel está un lugar, está un reconocimiento, está un orden, está la posibilidad de que puedan ingresar al seguro social, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, y corríganme, por favor, si es que estoy mal, ustedes no pueden acceder al seguro social de su pareja, ¿cierto? Sí, cierto, dicen que no, que no se puede. Ajá. Que no se puede, no, no podemos estar en el seguro social con la pareja, si somos homosexuales, pues no se puede. Sí, del mismo sexo. No del mismo sexo. Y a mí me parece eso como una necesidad básica, porque, bueno, la mayoría de las personas trabajamos por tener este gabinete, ¿no?, o esta seguridad de que el gobierno pudiera asistirnos en la cuestión de las necesidades de algún padecimiento médico o algo así, y que solamente por poner esta limitante no puedan acceder, digo, a mí me parece es una cuestión de violentar precisamente los derechos, porque, digo, nadie estamos exentos de podernos enfermar, ¿cierto? Así es, no se nos reconoce porque falta ese documento que diga que es mi cónyuge. Mientras yo no tenga ese documento y diga que es mi pareja, no se nos reconoce a nosotros. Yo no puedo afiliar a mi pareja al seguro y a la dependencia que pertenezco, y no le puedo dejar, si en caso de que me pasara algo, una pensión o algo a mi familia, porque no existe ese documento que lo avala, pues que los protege. Y en el caso de ustedes, qué padre que se estén dando la oportunidad de garantizar esto antes de poder tener hijos, ¿no?, porque, bueno, por supuesto esto ya amplía una garantía. Y, bueno, creo que un tema también en esta cuestión de los hijos, digo, si me lo puedes compartir, ¿no?, el hecho de, ¿qué dicen, es difícil la crianza de un hijo entre dos mujeres? No, no, porque las dos lo estamos criando, las dos, y pues no, es difícil ponernos de acuerdo a las dos y tratar de tenerlo derechito. Y, bueno, creo que también tendrá la oportunidad de aprender diferentes maneras y diferentes formas, que no siempre se da esta gran oportunidad cuando falta uno de los padres. Creo que es bien importante también entender esto, ¿no?, porque la sociedad no cuestiona a cuando hay familias que solamente tienen un padre, ya sea un padre o una madre, y porque de repente se ponen a cuestionar cuando hay dos madres o dos padres, que precisamente es como tú lo dices, ¿no?, dos personas abocadas a cuidar, a dar amor y a educar, ¿no?, y que esto es finalmente lo que nos hace más, más felices. Entonces, bueno, ustedes van a estar en el reloj municipal esperando que el DOC las case y alguna invitación que puedan dar a las personas que estén viendo este programa para que, por supuesto, apoyen, se unen a esta causa. Claro que sí, el 18 de septiembre los esperamos a las 4 de la tarde. Si gustan apoyarnos, ahí vamos a estar esperando al DOC para que diga, ya case las DOC. Y es a las 4, ahí yo diciendo que aquí que a las 6. Sí, chicos, vayan y, pues, para que ya nos casen. Muy padre, muy padre. ¿Cuántos parejas van a estar ahí? Somos hasta ahorita 5. Hasta ahorita 5. Ya tienen, ya tienen, la verdad es que yo digo, voy a decir así como mujer, ¿ya tienen el vestido, ya, ya tienen todo pensado cómo se van a arreglar este día? Pues yo, yo más o menos. Pues a, a como venga, este, pues no sabemos todavía la respuesta, ¿verdad? Pero, sí, nos vamos a ir en guapas. Ya estamos pensando en eso. Sí, 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 hay que irse guapas y glamurosas. Digo, llegue o no llegue el DOC, esto va a ser una celebración que, por supuesto, va a sentar presente algo muy, muy importante en México, en Baja California. Y, en verdad, chicas, yo quiero felicitarlas por tener el valor de estar en esta campaña, por haber aceptado venir aquí a Sexo con Roberta. Y, en verdad, que deseo de todo corazón que el DOC aparezca. Y, si no, en esta, en un segundo intento. Pero que definitivamente las llegue a cazar. Y que, bueno, que tu pequeño también participe de esta celebración. Gracias por haber estado aquí en Sexo con Roberta. Gracias a ti. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.